Es un hecho que a todos nos indigna, que nos conmueve y que nos compromete a que los responsables cumplan y enfrenten las leyes penales de este país. Para un servidor como gobernador, representa también la necesidad imperiosa de estar cerca de las familias y expresarles también, por necesidad moral, mi más sentido pésame, por la pérdida de sus familiares, esposos, padres, hijos, hermanos, que lo hicieron en el cumplimiento de su responsabilidad. Lo que aconteció en el lugar donde perdieron la vida a nuestros compañeros es un acto de la más brutal de las acciones de la irracionalidad de la delincuencia. Lamentamos públicamente el fallecimiento, también el asesinato de un paramédico de la Cruz Roja. Lo hemos hecho público, pero también nosotros perdimos a tres compañeros que trabajaban y que todos los días hacían su mejor esfuerzo por cumplir con esta responsabilidad tan compleja que es de ser policía del Estado. Lo he dicho desde un principio, la policía del Estado es una corporación sufrida, pero heroica. Ha hecho un gran trabajo en los momentos más difíciles, desde mi particular punto de vista, en los momentos más difíciles que se han vivido en los últimos tiempos en materia de seguridad. No es un tema que solamente afecte a Guerrero. El gobierno del Estado rinde homenaje a nuestros tres compañeros. Son hechos que nosotros quisiéramos que nunca se hubieran presentado. Quiero expresar nuevamente mi más sentido pésame a toda la familia de los tres compañeros, a sus familias, pero también a la institución, a los integrantes de la Secretaría. Porque en esos tiempos complicados la Secretaría de Seguridad Pública, a nombre del gobierno del Estado, ha dado la cara. Ya ha estado en momentos muy difíciles. Soy el primero en reconocerlo. Reciban, por mi conducto, a nombre de todo el gobierno del Estado, si me lo permite el Congreso del Estado, y me lo permite también el Tribunal Superior, nuestro más alto reconocimiento a quien fue su compañero, su padre, su hermano, y a quien fue también un servidor público. Porque los tres compañeros a quienes hoy les rendimos homenaje y les recordamos, también eran servidores públicos. Y en esa función pública que desenvolvieron hasta el último momento de su vida, lo hicieron con prestancia, lo hicieron con puntualidad, y lo hicieron también siempre anteponiendo el interés de la sociedad a su interés personal. Por eso también perdieron la vida. Estamos despidiendo a tres guerrerenses dignos, responsables, que merecen todo nuestro respeto y que deseamos, por supuesto, que descansen en paz. Quienes estamos aquí, compañeros de la Secretaría, quienes estamos en responsabilidades públicas, lo que tenemos que hacer es honrar la memoria de los compañeros que se nos han adelantado, como lo han sido también otros compañeros más en el pasado. ¿Por qué enfrentar policías? ¿Por qué quitarles la vida a los policías? Sencillamente porque ven en ellos, en este uniforme, a quienes combaten a los que están en las filas de la delincuencia. Y esa es la razón por la que hay que accionar contra ellos. No pues ni siquiera porque existan odios, rencores, sino porque saben perfectamente que la misión de quienes colaboran en las tareas de seguridad simplemente y llanamente es defender a la sociedad. Y por eso, por eso a quienes rendimos hoy homenaje, lamentablemente perdieron la vida. Descansen en paz nuestros policías estatales caídos en el cumplimiento del deber, Higinio Martínez Blanco, Lucio Pacheco Abarca y Rigoberto de la Cruz Carranza. Muchas gracias.